La noche más esperada por el arte culinario salvadoreño ha llegado. Vivamos los Premios Ares a la Excelencia Gastronómica 2016. La espera de los invitados y principales organizadores se hacía esperar para conocer los resultados. Este es un día especial, es nuestra gala, es la cena a los Premios Ares a la Excelencia Gastronómica. Pero antes que todo quiero darles las gracias a Canal 12 por estar cubriendo este evento. Vea que es un evento que es una vez al año y es el evento del año de todos los restauranteros de este país. Uno de los Premios Ares por el cual estamos ansiosos de conocer es la categoría Chef del Año. Y nuestro nominado especial es el chef del programa Hola El Salvador. Bueno, primero agradecido con Dios por la oportunidad. La verdad es que a mí me tomó por sorpresa esto de la nominación. Pero quieras o no, muy agradecido con mi Canal 12, con RCM ahora. Por la oportunidad, ha sido una vitrina ya cinco años de estar en Canal 12. Creo yo que el mayor premio que he logrado tener es el cariño de toda la gente que cada mañana pues enciende una televisión y mira Hola El Salvador. Y ahí llegamos recetas, llevamos tips, llevamos locuras. Yo creo que ese es para mí el mejor premio, pues el cariño de la gente. Así que estoy contento, estoy nervioso también, la verdad. Pero como te digo al principio, agradecido con Dios. Yo creo que todo es una ganancia y esta noche la voy a disfrutar, la voy a disfrutar bastante. Parte de esta alegría está complementada por amigos, colegas y familiares que se reunieron en una noche de gala para ser testigos de los premios más importantes de la industria restaurantera del país. Fátima, en realidad estoy súper emocionada, agradecida con Dios porque han sido muchos años de trabajo. Fran ha sacrificado bastante y ver este reconocimiento de solo estar nominado, estoy súper feliz y agradecida con Dios. La espera dio por terminada y tenemos el resultado. Y el siguiente nominado, categoría Chef del Año es usted, Chef Francisco Arevalo, Canal 12. El ganador de esta noche es Mauricio Morando. Sin duda, esta es una experiencia más que se suma a la trayectoria del Chef Francisco Arevalo, el que cada mañana nos agrega el sabor a nuestro inicio de día. Bueno, me siento muy halagado que todos los restaurantes asociados a Arevalo nos han apoyado y muchos están queriéndose asociar a Arevalo por este tipo de eventos, buscando la excelencia en la calidad de servicio y comida, así fomentando la industria turística de El Salvador. Junto a esta gran noche se incluyó un menú de siete platos especiales, bebidas y un público a la espera de una nueva premiación Ares 2017. Es así como los premios Ares a la Excelencia Gastronómica 2016 cierran una edición más galardonando a las diferentes categorías evaluadas. Para Ola El Salvador, Fátima Cornejo. Hoy está, para que usted vea mi cosa y después pueda reemplazar.